Celebramos la llegada de mayo de aguas santas y patios florecidos, de celebraciones a María Santísima, de hogares y familias que bendecimos el trabajo, la seguridad y la paz. Celebramos en mayo a las familias laboriosas y de gran corazón de nuestra Nicaragua que camina emprendiendo y prosperando. Nos convocamos a iniciar mayo, con trabajo y paz, iluminando nuestras esperanzas victoriosas. Mayo de tanta alegría, de olor a tierra mojada, de manos fuertes, de semillas milagrosas. Celebramos mayo, todos juntos, fortaleciendo nuestra economía creativa, familiar, preparando nuestras siembras, visitándonos en comarcas, comunidades, en tantos lugares hermosos que compartimos. Gracias a Dios, porque somos familia. Gracias a Dios, por nuestras bellezas. Gracias a Dios, por este nuevo mayo. Gracias a Dios, porque somos trabajo y paz. Alegría, alegría. 2021, Pueblo Cristiano que vence. Esta hermandad.